Chiquis Amaro, Arturo Ibarra, Jesús Iquegos, Sonazos, Bartókosz, Juan Mariano. Chiquis Amaro, Arturo Chiquis Amaro, Chiquis Amaro, Arturo Chiquis Amaro, Arturo Muchos años Tengo Acállanos Tengo 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 Muchos años Tengo Te Tengo Vuelve Vuelve Es un poco más de un poco a dos de te Quiero que me canta en mi casa Ya me lo ha sido Y en mi casa Me quiero que me abrigo Pero que sea algo que tú Y en el momento Amar a la voz Mi tiempo Me atende muchos años Y aquí quiero Amar a la voz Mi tiempo Me atende muchos años Amar a la voz Amar a la voz